Bueno, comencemos. Parece que ya tenemos una consulta. ¡Hola! En nuestro centro tenemos una máquina por salón de clase que comparten alumnos y docentes. Pero, ¿podemos hacer que los alumnos accedan a determinada información y los profesores a otra? ¿Tener diferentes usuarios o cuentas en una misma máquina? Sí, claro. Es recomendable tener diferentes usuarios y perfiles. Por ejemplo, un usuario alumno más limitado y uno del docente o miembros del equipo de soporte técnico como administradores de la PC. Ahora mismo te explicaremos cómo hacerlo. Vamos a comenzar con los usuarios. Ya hablamos de la importancia de no utilizar un usuario administrador para todos los días, pero es necesario que el usuario estándar que utilizamos tenga una contraseña habilitada de Windows 7. Para hacer esto, debemos escribir en el menú Inicio, Contraseña. Una de las opciones que aparecen es cambiar la contraseña de Windows. Elegimos esa opción y aparecerá la pantalla correspondiente al usuario que estamos utilizando. En el caso de que el usuario no tenga una contraseña creada, la opción que debemos elegir es crear una contraseña para la cuenta. En ese momento, una segunda pantalla nos muestra el nombre y el tipo de usuario. Y luego nos pide que ingresemos la nueva contraseña dos veces. ¿Por qué sucede esto? En informática, el ingreso doble de nuevas contraseñas es una práctica habitual y evita cualquier error involuntario en el tipeo de la misma. Windows 7 también nos pide un indicio de contraseña, una pista que nos facilita recordarla si por algún motivo nos olvidamos de ella. Es muy importante que en el indicio no aparezca la contraseña propiamente dicha ni algún dato exacto que pueda llevarnos a reconocerla. De este modo, evitamos que un usuario no habilitado pueda ingresar en nuestra PC, simplemente mirando el indicio o la palabra clave que seleccionamos. Una vez que completemos los datos y presionemos el botón Crear Contraseña, comenzaremos a trabajar con un usuario con contraseña de seguridad implementada. En el caso de que quisiéramos cambiar una contraseña ya existente, debemos escribir nuevamente Contraseña en el menú Inicio, elegir Cambiar la contraseña de Windows y luego la opción Cambiar la contraseña de Windows dentro de la ventana Realizar cambios con la cuenta de usuario. En la pantalla siguiente, debemos elegir la opción Cambiar la contraseña. Windows necesita confirmar que nosotros somos los propietarios del usuario activo de manera que nos pedirá la clave actual de Windows. Luego ingresamos la nueva contraseña dos veces, seguida del indicio de contraseña como hicimos al crear una nueva. Luego presionamos el botón Cambiar la contraseña. ¡Listo! Nuestro usuario ya tendrá la nueva contraseña habilitada. Ahora, un consejo. Si bien es importante que la PC tenga incorporadas barreras de seguridad, es igual de importante que esa seguridad se implemente de una manera eficiente. Si los usuarios y las contraseñas se encuentran al alcance de cualquiera que se acerque a las PCs, entonces la seguridad implementada será nula. ¿Cómo seleccionar una contraseña? Las contraseñas seguras son aquellas que tienen al menos ocho caracteres, entre los cuales se encuentran mayúsculas, minúsculas y números. Por último, debemos alejarnos de las contraseñas comunes, como 1234567 o QWERTY, y evitar utilizar contraseñas que sean fácil de averiguar, como la fecha de nacimiento, la dirección de nuestra casa o nuestro número de documento. Por obvio que parezca, esta es una práctica habitual en informática que debemos modificar.